Hola chico y chica, bienvenido en el canal de losingisapitos Y bueno, que habéis visto el título Me voy a hacer un rato sin cuenta En el mapa de fight Esta partida ya la tenía guardadilla Me la acabo de grabar ahora Y justo cuando la acabé de grabar Me mató un zombie Estaba dando vueltas Por aquí abajo Y como que se me abrió el zombie, me troleó el juego No lo grabé, pero el juego me troleó Porque se me abrió el zombie Estaban todos juntitos y de repente Aquí donde está ahora mismo, dos zombie se me abrieron Y me dejaron un pilladísimo Me quitaron todo No tenía ya ni nada y no pude hacer nada Conseguí pasta, pero nada Y bueno, hasta ya Como usted ya que estoy viendo, he dado vueltas aquí abajo Más que nada aquí voy a estar Hasta la ronda 40, dando vueltas Hasta que ya en la ronda 40 empezaré A arriba A activar trap Porque a partir de la ronda 40 La respawn ya es un poquillo más rápido Y puedo activar una buena trampa Y bueno, eso era para informaros de eso un poquillo Que eso, que dentro de unos días Quienes decir unos días esta noche O mañana Me haré la ronda 50 en file La subiré al canal Esas cosillas para que la veáis Ya que es un mapa bastante complicado Y si veo que estoy en las 50 Y he caído solo una vez O dos veces Intentaré llegar a las 80 ¿Vale? 70 a 80 Intentaré llegar Según como me vea con ganas Con queer rival Y esas cosillas Intentaré llegar a las 80 Y si ya estaba todo muy bien Para las 100 Pero bueno En principio es una ronda 50 Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Os dejo con algo de musiquilla Y hasta la última Adiós El principio de la vida lo entendí Por fortuna O montas una empresa O trabajas pa' una No hay nada nuevo No hay secreto en estos días inquietos Donde la fidelidad no es ser fiel Es ser discreto Mi política no es ser esclavo del fan Pago el disco que yo quiero No el que pague mi pan Mira a los músicos matándose Pa' entrar al festival Con mucha urgencia Comiendo en la beneficencia Tienes letras tío El tos de la silencia Antes de que criticases Mi estilo era tu influencia Me tiré a niños Algunas frases Pero aprendí a ignorarlos Como Mourinho Al puntero láser Sube conmigo Yo soy tu cocaína Guy, Richie, Tarantino Volansky en la ruina Vengo de familia Sin biblia Y sin caseta de feria Sin piso en playa O tarjeta de Iberia Colegio público Ganas En mi casa yo No escuchaba sevillanas Escuchaba el despertador Cada mañana El de mi padre temprano Ese fue el primer sampleo Con el que rapeamos Vale Tú de letras Yo de mueca Yo de Hendrix Tú de Queen Yo lo Guni Tú el padrino Yo Santana Tú de teen Yo pa' siempre Tú de paso Tú de Michael Yo de Prince Yo de Jedi Tú chihuacas Réglame la nave En fin Flow celestial Chico No te roces mucho Porque soy comercial Cuando escucho lo que dicen De mi estoico total Totequín Rimas gordas Como Silo Green Pacto total He dormido en hoteles Plagaos de arañas He tocado en el viña En tiendas de campaña Tendría todo el derecho Del mundo a beber champaña Pero no me gusta Como la bandera España Cuidado con lo que digan de Lenzi En el micro tengo más abdominales Que Bruce Lee En Guantánamo no usan Mega Hublo Allí la tortura se descarga gratis No me jodas Todo lo que tenemos Fue ganado con esfuerzo Yo me he criado en un piso De 60 metros Y me he quitaba